El primer medio de comunicación del hombre fue el lenguaje. Este le permitió transmitir, enseñar y relacionarse con sus pares. Pero así como descubrió los beneficios que un código de comunicación le proporcionaba, también se encontró con su mayor obstáculo, la distancia. Mar del Plata tuvo el privilegio de albergar en sus comienzos a muchas familias destacadas del país. Quizás por eso creció casi en forma paralela en materia de comunicaciones con Buenos Aires. Entre 1888 y 1910 llegó el primer tren y con él el telégrafo. Sobre este aspecto de la historia de la comunicación en nuestra ciudad, Sergio Merlini, revisor de cuentas de la Asociación del Museo de las Comunicaciones de Mar del Plata y Zona, conversó con Informe Especial. La idea es un poco presentarles, no tal vez siguiendo el hilo histórico de las comunicaciones, pero sí los hitos más importantes que fueron desarrollando las comunicaciones en nuestra región. Mar del Plata y toda la zona fue bastante privilegiada en cuanto a comunicaciones, porque era el paso hacia la Patagonia y se abrían las comunicaciones desde aquí. El telégrafo era, digamos, la herramienta que vino acompañando al ferrocarril, siguiendo las vías del ferrocarril y lo telegráfico, en donde la gente podía, con muy poquita energía, poderse estar transmitiendo a través de Clave Morse hacia lugares bastante remotos. Ya después del telégrafo, las zonas urbanas pasaron a tener los telegramas vía las teleimpresoras, que las vamos a ver acá. Dentro de la misma historia de los telegramas, las zonas urbanas fueron las primeras que contaron con máquinas, en donde los telegramas podían llegar a salir impresos directamente. La información venía de Buenos Aires o de cualquier parte, pasaba por la cinta que se imprimía, continuaba, pasaba por un aparatito que se llamaba Gomero, era un aparato muy curioso que este nos lo cedió, un ex empleado del correo, se llevaba hasta acá, se cortaba y se pegaba en los telegramas. Y así quedaban los telegramas pegados, renglón por renglón, impresos y pegados. De ahí salía el cartero a entregarlos y era bastante eficaz y rápido. Las oficinas de telégrafos trabajaban realmente mucho. No nos olvidemos que el telegrama era el instrumento de gallardía, era un poco más importante que la carta, sobre todo en grandes ocasiones o grandes eventos. En un nacimiento, si uno no podía estar presente, mandaba un telegrama de salutación. Luego del telégrafo, sobrevino el telex, al que nuestros entrevistados consideraron el precursor del fax y el abuelo del mail. El telex ha sido la herramienta realmente más poderosa y que sirvió a las teleimpresoras. Servía porque uno hasta ese momento podía mandar un mensaje a través del telégrafo o a través del teléfono. El telégrafo empezó a permitir mandar mensajes escritos, lo cual significaba que lo mismo que se escribía en una máquina, salía en otra al mismo tiempo. Vamos a verlo, mirá. Lo mismo que se escribe acá, sale en la otra máquina. Obviamente estas las tenemos para que los chicos puedan entender cómo funcionaba el mecanismo. Lo mismo que estaba en la Argentina, esta podía estar en Japón y con lo que tardaba la comunicación podía estar teniendo. El telex tenía validez de documento legal, lo cual permitía que los bancos lo pudieran utilizar para transacciones financieras, los organismos gubernamentales, que eran quienes más lo utilizaron. Y el telex tiene distintas alternativas para poderse comunicar, no solo por un cable, sino que traes también por vía radio. En la Argentina, a partir del 35, 40, hasta 1980, en donde con la venida del fax, el telex ya entra en desuso. Es el paso anterior del fax y es el abuelo del mail, porque es la misma mecánica en donde uno pasa un mensaje hacia otra persona escrito y que llega en muy poco tiempo. Han quedado en desuso las centrales telex, que permitían interconectar una con la otra. O sea, las redes telex en el mundo ya no están funcionando. Los telex normalmente se usaban en salas. Estas salas, por ejemplo, la que tenemos ahora a la vista es de un diario en donde tenían su redacción y con todos sus corresponsales del mundo podían estar conectándose online. Era una herramienta muy poderosa para pasar noticias y que ya salían impresas y que se publicaban en el diario al día siguiente. Hasta no hace mucho tiempo atrás, las teletipos eran las encargadas de anunciar los grandes sucesos de aquí y del mundo entero. Sergio Merlini y el presidente del Museo de las Comunicaciones, Miguel Rosarno, nos hablan al respecto. Esta sí, estaba conectada con la red Orglobo. Estaban en Mar del Plata, pero recibía información de la red Orglobo. ¿En la Olivetti? Estas Olivetti, estas funcionaron en Mar del Plata, en los servicios del diario La Capital. Estas dos son joyas, máquinas muy antiguas y que funcionan, están funcionando estas máquinas. Y eran del diario La Capital, permitían emitir y recibir información. Esta es de origen italiana y esta es de origen americano. El invento de Graham Bell fue también parte de la tecnología más popular y sencilla de la historia. Y en Mar del Plata, en los albores del 1900, se creó la primera cooperativa de teléfonos llamada La Mar Platense. Ese teléfono, ese pertenecía al Hotel Centenario y este pertenecía al Ferrocarril Sud, que comunicaba, se comunicaban, era interno y permitía comunicación entre lo que era la estación del Ferrocarril Central con la que estaba, lo que es hoy día, la estación terminal de Micros. La mayoría de estos teléfonos funcionaron en Mar del Plata. Los primeros que están allí arriba eran los de Manivela, hasta los primeros que llegaron a disco, que empezó la era de los teléfonos automáticos. Eso llegó en 1950. Hasta 1950 las comunicaciones eran a través de operadora. En el 50 se genera una gran revolución y llegan los teléfonos a disco, donde la operadora no intervenía. Este negro, que era una línea directa que comunicaba al correo central con la oficina del correo del puerto. Y después, bueno, todo lo que es más colorido empieza a llegar en la década del 50 al 60, donde ya sí llegamos hasta los teléfonos digitales. Ese teléfono, ese era del Hotel Brasil. Hoy día desaparecido que estaba en la Manzana 115. No, es un teléfono fantasía que se utilizaba en la época del 50 y del 60. Estos teléfonos, en la época que no había tantas líneas telefónicas, Entel creó este servicio, que era un servicio de teléfono compartido. Compraban el teléfono entre dos familias y lo podían utilizar las dos familias. Este naranja, digamos. Este naranja era un servicio semipúblico, los que ahora también ya hay, pero eran con cospeles. Este teléfono era de un comercio allí en Colón y Catamarca. Estaba ubicado allí y estaba en un escritorio como igualmente ahora, pero funcionaba con fichas. Este teléfono tiene también una característica. Este teléfono fue el primer teléfono que funcionó para el 110, que era el teléfono, el 101, perdón, el teléfono del comando, que tenía una dualidad. Permitía subir el volumen a través de esta perilla. Ah, qué lindo. Es de origen americano. El teléfono es un teléfono de prueba. Utilizaban los que reparaban los teléfonos. Aquel teléfono que está allá, que ya es digital, el gris, ese teléfono era del Hotel Turbillon. Por eso decía que esto es un poco la historia de los teléfonos que funcionaron en parte de nuestra ciudad. Hay teléfonos del Hotel Provincial, del Hotel Horizonte, muchos hoteles que hoy día han desaparecido. Estos aparatos son conmutadores de la historia, ya parte de la historia de las comunicaciones de Mar del Plata, son unos equipos manuales donde las operadoras trataban de comunicar a los sufridos usuarios. Era todo muy manual, a través de clavijas. No existía lo que es hoy día una comunicación automática. Una comunicación era realmente poder conseguir una comunicación, llevaba su tiempo. Era todo una odicía. ¿De qué año es? Esto es de la década del 30. Después se fue modernizando y se utilizó hasta la década del 90. Llegando ya a nuestros días, encontramos que el teléfono ya no necesita un hilo para poderse comunicar y alguien puede llevar su número de teléfono a donde quiera. El teléfono se hizo móvil en 1990. La empresa Mobicon fue la primera empresa que desembarca en la Argentina a través de un teléfono móvil. Los teléfonos móviles originales eran de este tamaño, tenían una antena bastante prolongada y uno podía marcar su número y poder discar. Nosotros lo vemos hoy, capaz que nos causa gracia, pero en ese momento era totalmente revolucionario que alguien pudiera llevarse su teléfono. Normalmente estos equipos se llamaban transportables, estaban instalados en vehículos, autos, camiones, camionetas, y eran de gran utilidad en la zona rural. Las distintas fuerzas de seguridad de nuestra ciudad constituyen un pilar importante en las telecomunicaciones de Mar del Plata. Mi nombre es hoy, su oficial principal Robles, pertenezco a la Jefatura de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, 601 Escuela. Bueno, lo que podemos exponer acá es un jeep, este para el Ejército es el puesto de comando táctico y lo usa el Jefe de Estado Mayor General de Ejército. Básicamente el jeep actúa en Santa Fe. ¿Qué hacía? Mientras el jefe o alguna autoridad política recorre la zona, se le va dando comunicación. Y este es el medio por el cual se utiliza. Este cuenta con una repetidora, cuenta con teléfono satelital. Alcance y a partir del jeep salimos para todo el mundo apoyándonos en distintas bases militares. Básicamente este jeep se apoya en el Estado Mayor General de Ejército. Desde ahí sacamos la comunicación a cualquier parte del mundo. Soy integrante de Prefectura Mar del Plata. La tarea principal es la salvaguarda de las vidas humanas en el mar. Por ese motivo la Prefectura Naval Argentina cuenta con la sección de comunicaciones. Este equipo que está marcando la frecuencia 156 y 800 megahertz, es la frecuencia de Canal 16 del Servicio Móvil Marítimo. Es el canal de socorro internacional. Acá todas las embarcaciones se comunican por esta frecuencia y el hombre de Prefectura la hace pasar a otra frecuencia para no interrumpir si llega a haber alguna emergencia en ese momento. El equipo de abajo está marcando la frecuencia de 43.54. Es donde cuatro veces por día, cada seis horas, la Prefectura Mar del Plata recibe la posición de los buques manifestada por los respectivos capitanes. Si no se logra el cometido de que esa embarcación se comunique a las seis horas con la Prefectura Mar del Plata, la Prefectura implementa una búsqueda a través de sus unidades de superficie y aéreas, juntamente con la Armada Nacional y todos los barcos que están en la región. Buenas tardes. Yo soy el cabo primero Giliberti, de radioestación Mar del Plata. Que usted, cuando tiene algún problema, usted llama al 101. Es un medio de comunicación, un teléfono. De ahí nosotros repartimos, o sea, hay un jefe que organiza el operativo o el encargado de mandar un patrullero o varios patrulleros a la emergencia y para eso necesita una red de comunicaciones eficiente para poder, en varios segundos, usted llamó por teléfono, en dos minutos ya distribuir los patrulleros y evacuar ese problema. Para eso se hace falta equipos en toda la red, o sea, en toda lo que vendría a ser la zona de Mar del Plata distribuida. Por ejemplo, acá en la zona de Mar del Plata, todos los patrulleros tienen equipo de comunicaciones. Según el comando, están distribuidos de diferente forma. Entonces, cuando ocurre un llamado eventual, el encargado del comando o del servicio, manda o dispone de distintos patrulleros. Inmediatamente el operador de comando o de radioestación Mar del Plata, de donde venga el llamado, dispone un operativo o dispone la evacuación de esa emergencia. Y transcurre entre dos y cinco minutos. En la década del 50, llega la televisión en blanco y negro a Mar del Plata. Miguel Rosarno nos cuenta aspectos de este feliz acontecimiento. Esta es la isla de televisión. Aquí tenemos un poco reflejada la historia de la televisión en Mar del Plata. Esta es la primera cámara, la cámara 1 de Canal 8, donde salió la primera emisión en la década del 60. Esta cámara fue recuperada y restaurada. Y además tenemos dos cámaras más, que son la primera era de televisión color, también de Canal 8. Hay imágenes como las primeras señales que tenía Canal 8. Esa publicidad en rojo es cuando llegó el cable coaxil a Mar del Plata y fue la primera transmisión en directo desde Buenos Aires. Que se transmitía al reporter eso, que era un noticiero, que salía por la noche. Allí arriba hay dos imágenes que son uno de los primeros programas que se hicieron en Canal 8, que era Sábados de Mar y Sierra, que lo conducía Marquesini. En esta foto podemos ver a Carlitos Balá. No sé si lo podés tomar. Y esta es muy histórica porque es la primera imagen de televisión en Argentina. Eso fue en 1955. Allí se ve a Yankelevich, precursor de la televisión en Argentina. Y aquí tenemos un proyector y un control de cámara, donde estos proyectores eran los que proyectaban las películas, las viejas películas en 16 milímetros de celuloide, que veíamos en blanco y negro. Y como les comentaba, el tema de los satélites ya empieza a estar en desuso. Las comunicaciones telefónicas ya prácticamente no están pasando por los satélites. Se está limitando únicamente a señales de televisión. Por dos motivos. Uno, porque ya surgió tecnología nueva, atrás de la fibra óptica que está anillado el mundo a través de un cable submarino, que está sobre el lecho subacuático, permite pasar comunicaciones a la velocidad de la luz. La fibra óptica es un hilo de vidrio que induce luz y porta su mensaje en luz. A diferencia del satélite, la fibra óptica no tiene retardo, que es muy común en las comunicaciones vía satélite, en donde hay un espacio muy prolongado entre un mensaje y otro mensaje. Por eso es que está siendo destinado ya pura y exclusivamente a las transmisiones de video, principalmente cable. La televisión que hoy vemos nosotros por cable, que se transmite satelitalmente. Se suele considerar a Internet como la síntesis de los progresos tecnológicos realizados por el hombre. Hoy es, sin duda, el medio más utilizado para la comunicación. Mi nombre es Luis Alberto Solti, directivo de Argenet, servicios Internet de la ciudad de Mar del Plata. En el mundo, bueno, la crea el ingeniero Polvarán, a solicitud del gobierno de Estados Unidos, para crear un sistema de comunicaciones de alta seguridad ante un posible desastre nuclear. Polvarán genera lo que es hoy en día Internet, que era de uso exclusivo militar, nada más. A partir de ahí, cuando pasaron cinco o seis años, comienza a abrirse en primer lugar a todas las universidades, luego a las escuelas, donde comienza a haber un gran intercambio de información, para luego terminar en el usuario común. Internet llega a Mar del Plata, en primer lugar, y esto sí, con mucho orgullo, y bueno, también agradezco este medio, a todos los medios que lo han reconocido, a través de lo que fueron, en su nostalgia, los BBS, Boletín Boar System. En ese momento nace en Mar del Plata, Han Radio BBC, en el cual fui el creador del mismo, y en ese momento no existía todavía el World Wide Web, Internet se manejaba a través de programas de DOS, no teníamos los dibujitos que la gente ve hoy en día, era bastante complicado mandar un mail, hacer un FTP, como hacemos hoy en día, traslado de imágenes o archivos. Es más, los mails salían, en ese momento recuerdo, cuatro veces, en las 24 horas, cada seis horas, yo tenía que mandar los mails hasta Canadá, gracias a un amigo canadiense, en el cual él me los recepcionaba, los distribuía en el mundo, y él me mandaba todos los mails que eran para Mar del Plata. De ese momento se distribuía acá. Se ha prestado durante muchos años, o sea, Argenet fue el precursor, por haber sido los primeros ISP de Mar del Plata, fuimos los precursores de dar el servicio, tanto a la municipalidad, a Lentur, a Lensur, bueno, a todos. Seguramente muchos vieron con cierta nostalgia aquellos artefactos de comunicación utilizados antaño, pero paradójicamente todos ansiamos mejores y cada vez más rápidas formas de comunicación con el mundo. Quizás lo mejor aún está por venir.